¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias de los Sims 4 y hoy os traigo una noticia súper importante que tiene a toda la comunidad Simmer en vilo y no es para menos porque parece ser que se ha filtrado lo que sería la próxima expansión de los Sims 4 pero antes de nada ya sé lo que estáis pensando. Ainu, ¿dónde está tu flequillo? ¿Estás rarísima ahora mismo? No os preocupéis que mi flequillo está sano y salvo, lo que pasa es que hoy estaba rebelde, no quería colaborar para la grabación de este vídeo así que me he puesto esta felpa, diadema o como queráis llamarla pero bueno, no me enrollo más con tonterías porque tenemos una noticia muy genial y muy importante os voy a contar todo lo que ha pasado porque ayer por la tarde se lió bastante en redes sociales y quiero que me digáis vuestra opinión, yo os voy a contar punto por punto cómo sucedió todo a ver qué pensáis vosotros, hay mucha gente que piensa que no nos tenemos que fiar de esto que perfectamente puede ser mentira pero hay otra mucha gente, entre las que me incluyo que piensan que esto puede ser verdad porque en otras ocasiones se han filtrado próximas expansiones de los Sims 4 de forma parecida y al final ha terminado siendo cierto así que queda por ver lo que va a pasar próximamente pero os lo voy a contar cómo pasó todo, qué pasó ayer en Twitter porque no es ni medio normal y se lió demasiado lo primero que vamos a hacer es leer la noticia ayer en The Sims Community salió esta captura que podéis ver es una captura de Instant Gaming que es una página muy conocida donde venden videojuegos más baratos venden códigos de videojuegos más baratos que su precio original y en esta página colgaron esto lo que sería la próxima expansión de los Sims 4 los Sims 4 Tropical Paradise o lo que sería en español Paraíso Tropical ya tuvimos una expansión parecida en los Sims 3 o yo creo que será bastante parecida que fue Aventura en la Isla aquí pone que va a salir en el 2019 venía la carátula y todo y parece ser que se les filtró que colgaron esto no sabemos muy bien por qué vamos a leer la noticia de The Sims Community y después seguimos comentando está en inglés pero no os preocupéis porque os lo voy a ir traduciendo un poco por encima vamos allá Instant Gaming.com una página web que vende códigos de juegos ha publicado una lista muy interesante en su página web de lo que sería la próxima expansión que viene de los Sims 4 han listado los Sims 4 Paraíso Tropical como la próxima expansión que viene para los Sims 4 esta es la primera vez que listan los Sims 4 la séptima expansión y todo el mundo sabe que los Sims van a sacar o tienen planeado sacar un nuevo pack de contenido un nuevo pack de accesorios y una nueva expansión para los Sims 4 esto es porque ya nos dijeron en un directo que van a sacar una nueva expansión un nuevo pack de contenido y un nuevo pack de accesorios en los próximos 6 meses así que ya sabemos que va a haber una expansión ¿será esta? no lo sé pero bueno sigamos leyendo hemos estado especulando que la próxima expansión saldría este junio debido a que tenemos numerosas evidencias de esto como por ejemplo lo que ya os conté lo de los actores de doblaje que contaron que estaban trabajando en algo nuevo para los Sims 4 y también el anuncio de que va a haber una gran actualización todo esto os lo he contado ya en otros vídeos de noticias van a actualizar en junio los Sims 4 va a ser una actualización muy grande así que esto también puede estar relacionado si van a actualizar el juego en junio seguramente sea para sacar una expansión justo en ese mismo mes así que podría salir este junio como ya dijimos pero no sabemos si será esta expansión o que está pasando esto podría ser una filtración válida considerando que Stan Gaming en otras ocasiones también ha colocado packs o contenido que iba a salir para los Sims 4 antes de que fuera anunciado y al final ha sido cierto incluso a veces han mencionado hasta la fecha de salida o sea que ojo cuidado con esto porque es que ya ha pasado en otras ocasiones y ha sido verdad así que en esta ocasión también puede ser cierto por último aquí pone que realmente en la captura no tenemos mucha información simplemente tenemos lo que sería esta carátula que no contiene ninguna imagen de lo que sería la expansión ni nada es una carátula bastante estándar la verdad y pone que saldría en el 2019 por lo que no nos dan ninguna fecha ni nada pero sí que incluyeron una pequeña descripción que al final resultó que no es oficial ni nada porque la sacaron del foro de los Sims vamos a leerla aquí tenemos incluyeron esta descripción con características de lo que traería la expansión que dice lo siguiente los Sims 4 paraíso tropical incluye un nuevo mundo de playas inspirado en España Caribe y Hawái nuevos tipos de música Rigi y Calipso nuevos no sé cómo decirlo en español cultivables nuevos cultivables que serían la piña y el coco nuevo tipo de baile que sería el baile hula nuevos objetos que serían tumbonas y una estación de surf también nuevas habilidades que serían la habilidad de surf y la habilidad de baile hula nuevas aspiraciones que se llamaría la nueva aspiración surfista y nuevos rasgos que serían le encanta el agua y odia el agua a ver esta descripción que incluyeron no es oficial de los Sims porque resulta que en un tema del foro de los Sims 4 aquí tenemos el foro estaban especulando sobre cuál podría ser la próxima expansión de los Sims 4 y un forero que es este chico de aquí que se llama 12 Jeremia pues dijo yo creo que he pensado lo que podría ser el próximo pack no sé era como una teoría de él y hizo aquí pues una pequeña descripción de cómo sería la expansión de paraíso tropical y como veis está copiado y pegado es literal lo mismo y lo han añadido en Instangaming por lo cual esto le ha dado a mucha gente que pensar que esta página de videojuegos ha visto eso en el foro y para generar controversia o no sé muy bien para qué han cogido la descripción esta descripción y se han inventado que esta va a ser la nueva expansión que aquí la tenéis y demás entonces después de esto todo el mundo estuvo súper decepcionado y dijimos ya está nos han engañado no os creáis nada esto no es cierto yo por eso no iba a hacer video hablando de este tema porque ya que se demostró entre comillas que era mentira pues dije entonces ya estaría no voy a hablar de este tema porque si es todo mentira pues me parece un poco de mal gusto pero al final salieron más cosas todavía porque resulta que más tarde otra página aquí lo podéis ver otra página totalmente que no tiene nada que ver con instant gaming que se llama gamesim publicó también para poder comprar en la próxima expansión de los sims 4 los sims 4 tropical paradise aquí lo podéis ver y esto no tiene nada que ver con instant gaming así que aquí lo tenéis sale incluso cuánto va a costar y demás se puede hasta pagar ya en esta página lo cual me mosquea un poco porque si todavía no ha sido ni anunciado no sé por qué te dejan comprarlo pero bueno salió en otra página también esta filtración entonces ya son dos páginas con esta información si todo es verdad yo creo que instant gaming filtro esto publicó esto en su página web y como no tenían descripción pues copiaron esta del foro pero eso no quiere decir que la filtración sea mentira sino que para poner algo de descripción copiaron y pegaron esto del foro no sé qué opinaréis vosotros pero es que hay un detalle más que dije ya está esta respuesta la han dicho muchas otras ocasiones y al final ha salido bueno os explico en twitter le preguntaron a singurugrand creo que es que si todo esto era verdad porque claro se lió que no veas todo el mundo empezó a preguntar esto es verdad esto es verdad y os voy a enseñar lo que respondió un singurú de los sims 4 atención pues aquí estamos singurugrand comentó en varios idiomas lo siguiente que es súper sospechoso dijo no podemos hablaros ni responderos a nada sobre próximo contenido o productos que todavía no han sido anunciados yo creo que si fuera mentira y si fuera una invención hubieran dicho directamente que no que no es verdad porque qué necesidad de alimentar los rumores si es algo que no va a salir porque al final nos ilusiona para nada pero él dijo esta respuesta no podemos hablar del tema a mí el no podemos hablar del tema me suena a que algo de cierto tiene así que esta respuesta se me hace tan sospechosa que yo creo que es que es verdad porque en otras ocasiones creo que pasó con urbanitas ha pasado varias veces que también se han filtrado cosas de próximas expansiones y han respondido cosas parecidas no podemos hablar del tema no podemos desmentir nada ni confirmar nada y es que como le han dicho que no a mí se me hace súper sospechoso y bueno esta sería toda la información que tenemos hasta el momento qué opináis vosotros yo creo que con esta respuesta de alguien de dentro que es alguien que trabaja en los sims creo que algo de cierto hay así que tengo miedo como os hago una expansión de isla me muero muerta bueno en fin qué opináis de todo esto crees que puede ser cierto crees que no dímelo en los comentarios porque me interesa mucho este tema la verdad yo creo que puede ser verdad yo confío porque esto ha pasado otras veces y yo no sé yo ya me he emocionado con esta nueva expansión además el nuevo tema me encanta porque esa expansión de los sims 3 me gustó muchísimo el barrio era precioso todo lo que podías hacer allí estaba súper bien así que decidme qué opináis hay mucha gente que se ha quejado porque lo que estaba pidiendo todo el mundo en este momento eran brujas y universitarios y de repente te meten un pack aquí de playa y demás yo creo que la playa también está bastante bien es algo que ha estado en toda la saga de los sims así que estaría bastante bien que también lo añadieran en los sims 4 pero hay mucha gente que piensa que no es el momento y que ahora lo que todo el mundo quería eran universitarios pero bueno decidme qué opináis ¿os gusta la idea de un pack así de playa de paraíso tropical? a mí me parece bastante interesante la verdad bueno y decidme qué pensáis creéis que puede ser verdad que no hay que fiarse no sé yo digo que cuando el río suena agua lleva y yo confío yo tengo esperanzas algo me dice que esto puede ser cierto pero bueno decidme vosotros qué opináis yo lo voy a dejar aquí por hoy ha sido una noticia muy rapidita y nada más suscríbete si quieres y no lo estás déjame tu like que me ayuda un montón y nos vemos en el resto de mis series ¡Chis!